Gracias mi Cris y ahora vámonos con este mi rey, o sea el mismísimo Vadir Derbez que insiste en ser cantante y ahora anda más atrevido que nunca. Mira nada más, ¿qué es lo que quiere hacer? Vadir Derbez nos sorprende pues insiste en ser cantante e incursionar en otro género musical. Sí, definitivamente, como yo estoy haciendo pop, creo que una manera de brincarme a reggaetón que es lo que está pegando ahorita sería colaborando con alguien y creo que las colaboraciones son increíbles. El artista dice estar dispuesto a todo y hasta se atrevería a cantar con banda. No estaría mal, estaría interesante, es un gigante mercado y estaría muy cool, no sabría cómo mezclarlo pero para eso están los productores. Además nos reveló si se visualiza usando atuendos del regional mexicano. ¿Me veo con sombrero y comotas? Ya me verán después, quién sabe, quién sabe ya. Soy Pamela Vázquez y esto fue Para en Vivo.